Stephen Hawking, esta será una nueva forma de vida que superará a los humanos El científico ha formulado una escalofriante advertencia sobre el inminente aumento de la inteligencia artificial y el posible peligro que esto conlleva para los humanos. Durante una entrevista, Hawking advirtió que la inteligencia artificial pronto alcanzará un nivel en el que será una nueva forma de vida que superará a los humanos. El rápido desarrollo de la inteligencia artificial podría suponer un peligro para la humanidad, reiteró el famoso físico británico, citado por Cambridge News. Temo que la inteligencia artificial podría reemplazar a los humanos por completo. Si las personas diseñan virus informáticos, alguien diseñará una IA, inteligencia artificial, que mejore y se replique a sí misma. Esta será una nueva forma de vida que superará a los humanos, auguró en una entrevista a la revista We Red, citada por varias fuentes. Según Hawking, al buscar mayor eficacia las máquinas querrían deshacerse de las personas. Pero incluso si esto no sucede, cree que la humanidad correrá el riesgo de arruinarse a sí misma. Hemos traspasado el punto de no retorno. La Tierra se está volviendo demasiado pequeña para nosotros, la población crece a un ritmo alarmante y corremos el peligro de destruirnos a nosotros mismos, advirtió. En ese contexto, el científico ve como una posible solución desarrollar un nuevo programa espacial con miras a colonizar planetas eventualmente adecuados para que vivan los humanos. Te invito a ver mis otros vídeos, suscríbete, comenta, pon un me gusta, o un no me gusta, compártelo. Gracias por ver este vídeo. Gracias por ver este vídeo.